Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas que vienen de GoArbit en la versión 2.3.0 y que ahora hacen parte de Mega Maker, aunque lamentablemente en Maker X por debajo de lo que se lanzó al mercado. En este momento de suscribirte al canal, dejándome tu like, vamos a analizar este contenido que detalla, que dicen estos líderes, que tienen unas sorpresas increíbles para el año 2024, es decir, ya el año que entra sobre Mega Maker. Vamos a tener muchas sorpresas en el 2024, no podemos adelantar todo porque no sería sorpresa, pero ya estamos trabajando en una reestructuración, pero solo para ustedes, para que ustedes se sientan más a gusto en nuestra comunidad, que se sientan parte de una comunidad sólida, de una comunidad en familia, que es lo que queremos nosotros. Nuestra comunidad es basada en valores y principios, es por eso que siempre vamos a marcar la diferencia. No vamos a mirar hacia atrás, no vamos a juzgar a nadie, lo que queremos es construir, construir proyectos de vida al lado de ustedes y Mega Maker y sobre todo lo que más nos enamora de este proyecto es todas esas ilusiones que nos comparten las personas. Miren ustedes, estas 45 personas todavía con esa esperanza intacta, esa esperanza que todos los días va creciendo aún más. Sabemos que el proceso no ha sido fácil, que esto ha sido una montaña rosa de que hoy nos suben la esperanza, que mañana volvamos y la bajamos, que es una montaña rosa de emociones, obviamente, pero quiero decirles algo. En este ecosistema maravilloso, solo hay muy buenas intenciones, no hay una mala. Y lo que pasó en estos cuatro meses, a la fecha, Mega Maker 2023, fue una experiencia maravillosa de aprendizaje para nosotros, para ustedes y para el corporativo. También todos aprendimos, aquí todos aprendemos en este mundo criptón aún más, no quiere decir que yo me las sé todas, es más, ningún líder se las sabe todas y el líder que diga es que yo me las sé todas, no, no es un verdadero líder. Aquí todos estamos evolucionando. Y lo que nosotros hicimos estos cuatro meses fue aprender, fue ir a vivir esa experiencia y navegar en el mundo de Mega Maker y ir a contribuir, ir a ofertar, ir a utilizar todo lo que podamos utilizar. ¿Para qué? Para poder potencializarlo como lo estamos repotencializando y para poder arrancar en 2024 con un Mega Maker, como decía una amiga que no sé si de pronto estará por ahí conectada, que se llama Ana, decía, llega Mega Maker recargado. Y es por eso que sí colocamos muchos ejemplos y es una pregunta que quisiera hacerle. Bueno, saludos a todos, a Karina otra vez, Lady, un abrazo enorme, Lady, hace parte del equipo principal de nuestra comunidad de Enarios, Carlos Andrés, un abrazo, Edión Duras, Andrea, un fuerte abrazo también que hace parte de nuestro equipo, Eduardo Mejía, Eduardo, sí, tenemos las mujeres más hermosas de este ecosistema, están en Enarios. Las mujeres más hermosas del ecosistema Mega Maker están en Enarios, listo, eso sí está súper claro. Y los mejores líderes y las mejores personas y, mejor dicho, el mejor entorno está en Mega Maker. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Y no sé si han tenido esa sensación, pero en esta bella historia, en este recorrido, en este año, nos hemos encontrado personas que anteriormente no nos conocíamos o que estábamos en otras líneas diferentes. Y esta bella historia nos hizo encontrarnos. ¿Y en qué tenemos en común? Respeto, valores, principios, todas esas cosas. Aquí no hay nada de esa vaina, un malintencionado, aquí nadie quiere aprovecharse de nadie, todo lo contrario, lo que queremos es siempre ayudar a construir. Entonces, expectativas para este 2024, muchachos. Osvaldo, compártelo en la tuya, compartamos para nuestra comunidad, pues, esa expectativa maravillosa de Amar, que es lo mismo. Bueno, expectativas con respecto a Mega Maker, como ya les habíamos dicho, como ya les habíamos dicho, tanto los desarrolladores como nosotros, porque al principio, y ustedes han sido testigos, todos los que nos están viendo, y en todo el recorrido que tenemos, por lo menos aquí en YouTube, que esa siempre ha sido una de nuestras iniciativas, estar en transmisiones, estar en lives, relacionarnos con ustedes. Han visto que tanto desarrolladores como nosotros, como líderes, y obviamente todas nuestras comunidades, hemos venido en evolución. Antes no sabíamos de pronto tanto del mundo cripto. Claro que sí teníamos relación y demás, pero no tan a fondo. No navegamos en las transacciones, no sabíamos que era un pool, no sabíamos de bestings. Entonces, ya como hemos recopilado toda esa información, y como les dije hace un momento, hemos mapeado muchas situaciones, sabemos cómo movernos, qué hacer, qué resulta, qué no resulta. De igual manera, los desarrolladores, vamos a tener contribuciones más rápidas, vamos a tener, como ya les hemos dicho por estos lives, así que tanto Karina, Yonko, Álvaro, les hemos explicado de los NFTs, vamos a tener ese punto clave, que nos va a permitir tener diferentes beneficios, vamos a tener proyecciones, ya sabremos cuánto podremos ganar, podremos saber cada cuánto puedo hacer claim, y también estamos a la expectativa de que sabemos que allá afuera hay muchas comunidades, hay muchas personas a la deriva, hay muchas personas que todavía no creen, hay muchas personas con incertidumbre, y cuando este modelo de negocio se vaya afianzando, se vaya ganando la confianza de todas las personas, sabemos que estarán en primera fila, porque eso somos 100% conscientes, y las personas que nos ven y tienen esas dudas, ellos muy en el fondo de su corazón, también son conscientes que si esto funciona, estarán de primeros aquí. Y como nos vamos a integrar a un mundo cripto, a un mundo que mueve tanto dinero, a pesar de nosotros aquí en Comunidad de Narios, que es nuestro pilar fundamental, que es el respeto, aquí está, por ejemplo, está Emanuel, está Fabián, está Carlos, Andrea, a Lady, saben que nuestros grupos, siempre con mucho respeto, mucha cordialidad, entrega, y eso de la mano de un ecosistema millonario, que se mueve en un entorno millonario, como las criptomonedas, es una ecuación, y una completa locura. Y claro, uno de los comentarios que más decepciona, es decir, que les tenemos muchas sorpresas, para el 2024, en vez de decir promesas que nunca cumplen, y que la comunidad de Narios, está basada en valores y principios, aquí, a la gran mayoría de personas que ven el contenido, les parecería esto, tanto burlesco, o de burla, o también algo ridículo, porque decir, que una comunidad está basada en valores y principios, no es esta, sino una completamente diferente, un antónimo a lo que realmente son, una comunidad que esté basada en valores y principios, no les miente a las personas, para conseguir una comisión, que ni siquiera supera el 8%, por cada persona que ingrese al sistema, y que simplemente les venden una solución, de un libro que va a funcionar, personas que vienen de Brasil, grandes inversionistas brasileños, que van a comprar el Funder Token, porque entienden la visión, eso es realmente, una comunidad con valores, jugar con las emociones de las personas, prometiéndoles que van a recuperar su dinero, que está en Goarbit 2.0 y 3.0, que recibieron en Funder Token, y que a día de hoy, por más que tengan 10 mil, 100 mil, y hasta un millón, no los pueden canjear, por más del 10%, de lo que debería valer en dólares, eso para mí no es una comunidad, que tenga valores y principios, dicen que realmente, no van a mirar hacia atrás, y es que claro, como lo van a mirar hacia atrás, por todo lo que ha pasado, toda la mala reputación, que se ha formado, tanto la empresa Coffintech, como todo lo que es Roger, y a día de hoy, vienen a decir eso, porque va a resultar en lo mismo, en este momento ha sido todo por el día de hoy, recuerden suscribirse, darle un like, y comentarme, tú que piensas, acaso ya estás cansado, de todos estos que dicen los líderes, de promesas, de que se viene lo mejor, pero ya para el año 2024, entonces que pasó con este, toda la espera de este año, ha sido en vano, no es realmente muy justo, para las personas.